En este canal tenemos ya abiertas nuestras dos membresías para que te pongas loco en exceso con nosotros. Expulsado de oro te dará la oportunidad de disfrutar tres contenidos mensuales altamente brutales y Expulsado Platino que te da derecho a cinco contenidos mensuales con los cuales terminarás extasiado y mojado. No pierdas el tiempo, ve y pruébame. En la caja de descripción te dejo el link. Si hay algo que pudre, corroe y corrompe al fútbol mexicano desde sus cimientos, sin duda es la famosa acción que habla de los famosos becados en un equipo de fútbol. La palabra es tan simple como representar a alguien con ciertos privilegios los cuales hace uso para su beneficio personal. La palabra beca significa con mucha claridad lo siguiente. Ayuda económica procedente de fondos públicos o privados que se concede a una persona para pagar total o parcialmente los gastos que le supone cursar unos estudios, desarrollar un proyecto de investigación o realizar una obra artística. Sin embargo, si nos ponemos a pensar si realmente esta palabra puede representarse con lo que pasa en la corrupción de las canteras del fútbol mexicano, quizá pueda tener un vínculo. Pues si bien jugar fútbol profesional no es un objeto de estudio como tal, se aplica cuando un futbolista sin talento o mejor representado que otro tiene mejores oportunidades que el talentoso. Por el simple hecho de tener la famosa palanca, el padrino, los medios o la agencia de representantes con mucho peso en las decisiones del club y por ende en las decisiones técnicas. Es por eso que hoy nos dispusimos a darle seguimiento a este tema muy importante en el fútbol nacional, debido a que a lo largo del tiempo el futbolista de medio pelo, ya sea mexicano o extranjero, es el que ha tenido mejores oportunidades, más minutos en la cancha, más exposición mediática. Ojo con esto, porque ya es un modus operandi bien conocido entre medios y clubes, y aquí pondremos algunos ejemplos. Los desglosaremos y comentaremos cómo es que se manifiestan este tipo de pecas a futbolistas con ciertas características físicas y además de jugadores que tuvieron un buen padrino o en su defecto fueron hijos de entes del medio de los espectáculos, político o también, ahora que está de moda, jugadores que son muy amigos de los directivos y que tienen mucho peso en una institución. Ejemplos, hay varios y todos ellos los desglosaremos, pero aquí es donde nace la siguiente pregunta. ¿Qué de bueno o para qué sirve tener futbolistas becados en un club? Las respuestas pueden ser varias como por ejemplo, cuidar el negocio, algo como lo que ha hecho Billy Álvarez en Cruz Azul, otras veces corresponde al pago de favores con la familia del futbolista, o porque estos son empresarios y saben que pagando cantidades estratosféricas pueden comprar su lugar. Pero otros apuntan simple y sencillamente al negocio, como el caso de la empresa PromoFood, que está muy arraigada en Guadalajara, en específico en Chivas, donde pareciera fungen como el cáncer, luego de que Mariano Varela llegó a un puesto importante dentro del equipo del cineasta Amaury Vergara. Por eso es necesario reiterar que casos como estos son los que día a día destrozan al fútbol mexicano, pues al final de cuentas, en términos generales, el futbolista talentoso y que nació para jugar al fútbol es el que menos llega a consolidarse dentro del profesionalismo en este deporte. Por eso se habla del secuestro paulatino del fútbol, que cada día al menos en México el llegar a las grandes ligas solo es para tipos con dinero, con amiguismos y compadrasgos, para hijos de empresarios, políticos, exjugadores o para los amigos de los directivos o en su defecto, para los representados de las agencias más influyentes en el mercado de fichajes mexicano, altamente sobrevalorado y cada día más en decadencia. Mucho ojo con este video, pues no faltarán las fundas de los jugadores, agencias y televisoras en salir a defender a sus pistolas. Se van a molestar y dirán que solo soy un conspiracionista que tiene las pruebas en flagrancia, a pesar de que lo nieguen y den patadas de ahogado. Al final, quienes controlan son los dueños y quienes disfrutan de su negocio son todos los involucrados, pero sabemos que les duele que los exhiban y que les señalen sus corruptelas. Es por eso que hoy te presento Promotoras, Influyentismo y Corrupción, los futbolistas becados de la Liga MX. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás de lo a seguir. En este canal hemos dado evidencia de cómo el fútbol mexicano se maneja y cómo los modus operandi siempre serán un tema de cuestionamiento para aquel aficionado que piensa con raciocinio y que no se deja llevar por lo más fácil que son las opiniones de las televisoras. En realidad, y no es por nada, pero como opinión personal y muy mía, estoy seguro que muchos se van a identificar. Hace algunos días estuve escuchando un juego por una de estas cadenas de televisión en estado de descomposición. Y noté que es inaudito cómo la audiencia en México y en Estados Unidos se tiene que fumar estos comentarios tan básicos de sus supuestos expertos. La verdad es una lágrima. Cada que la gente de Televisa, llámese quien sea, tenga que omitir una disque crítica u opinión sobre el fútbol mexicano. En una transmisión por estos entes puedo calificar que del 100% de lo que dicen el 10% es crónica, el 40% son anuncios y el otro 50% son adulaciones a ciertos jugadores sin Tony Son. De ahí en fuera es triste y lamentable que esta temática ya sea normalizada en el fútbol. Sin embargo, lejos de la televisión, hoy nos centraremos en una parte muy interesante que son los verdaderos promotores, esos que hacen el gran negocio y quienes son los que posicionan ante los medios a su mercancía. No obstante, debemos primero recordar que el tema de las promotoras en México está más que caliente y luego del famoso cártel del gol, los ojos están más que puestos en quienes llevan jugadores sudamericanos de medio pelo a la Liga MX. El cártel del gol simplemente fue la apertura de una caja de Pandora a la que pocos sabían que existía o que en su defecto era un secreto a voces. Si usted no sabe qué es, es simplemente comprar a sobrepecios a jugadores lesionados, de medio pelo y sin talento, hacerlos pasar por jugadores de primer nivel y en su mayoría terminan siendo un fiasco o solo llegan a nuestro país a cobrar. Aún así, pareciera que mediante esas acciones los dueños de los clubes se sienten cómodos. El caso de Cruz Azul o el de Grupo Pachuca con el León de Gustavo Mañosas es un gran ejemplo. Sin embargo, los jugadores becados de estos entes sobrepasan las expectativas del dinero. El chiste es posicionar y vender, o en su defecto, arraigarse en un club como lo hace Promofood con el rebaño sagrado. Esta empresa de colocación ha hecho una gran mina de oro luego de la llegada de Mariano Varela en 2018 como director deportivo del club y ahora como el nuevo flamante director de fútbol institucional ha llevado este tema a un conflicto de intereses muy aberrante. Solo para entender esto, actualmente en Chivas hay nueve jugadores arropados por esta promotora llamada Promofood y la lista es la siguiente. Jugadores como Miguel Jiménez, Carlos Cisneros, Gilberto Sepúlveda, Miguel Ponce, Cristian Calderón, Alan Torres, Roberto Alvarado, Ángel Saldívar y Rubén El Oso González. Y si nos vamos a las filiales, en el caso del Tapatío hay un aproximado de cinco futbolistas. Ahí desfilan nombres como por ejemplo Mario Campillo, Oscar Macías, Michelle Benítez, Benjamín Sánchez, Jonathan Parra, entre otros. Lo peor, la mayoría de estos jugadores son inamovibles al menos en Chivas, en el primer equipo. Pero muchos se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con un conflicto de interés? Bueno, haciendo la investigación pertinente, nos podemos encontrar que a partir de la llegada de Mariano Varela a la parte administrativa de Chivas, el incremento de futbolistas en la institución rojiblanca de esta empresa se ha exponenciado. Lo peor, Mariano fungió por mucho tiempo como empleado de esta promotora dirigida por el impresentable Eduardo Hernández, uno de los representantes que dota de futbolistas a la Liga MX y que en su mayoría ya se ha convertido literal en socio del rebaño. Es aquí donde está el conflicto de interés que muy pocos señalan. Pero los que son básicos y no razonan se preguntarán, bueno, ¿y eso qué? ¿No se supone que un futbolista debe estar representado para que gane su dinero? ¿Qué acaso los jugadores no deberían de cobrar? Bueno, esos solo son algunos ejemplos de preguntas triviales de estos entes. Y les respondemos, los conflictos de interés son claros al menos en Chivas. Mariano Varela es el principal cerebro de llevar jugadores de su promotora al equipo con el argumento de que así será más fácil y barato armar el equipo. Además, tiene buena relación con el dueño y pareciera que es inamovible de la institución, por el simple hecho. Pero el problema es que este tipo de acciones de este cáncer limita a los pocos jugadores cantera que vienen haciendo su carrera en fuerzas básicas. Y si de por sí no hay muchos, con Promofood poniendo y quitando jugadores, será más complicado avanzar. Por ejemplo, Sebastián Pérez Buquet, un chico joven y con talento, luego de dar algunos buenos juegos de fútbol, de una manera inexplicable ya no figuraba en el once del conjunto rojiblanco. ¿Por qué? Por lesión. El chico no estaba lesionado. ¿Por falta de talento? El chavo llevaba partidos mostrando buenas hechuras. Entonces, ¿qué pasó? Incluso hizo un gol ante Querétaro que definió muy bien. El chavo tiene talento, pero no tenía representante. Pérez Buquet no pertenecía a ninguna promotora y menos a Promofood hace algunos días. La empresa de Mariano Varela. En el portal Transfer Market aparece el perfil del joven mediocampista de 19 años. Sus números son interesantes tan solo en el presente torneo. Ha tenido dos apariciones en la Liga de Expansión con el Tapatío. Con 144 minutos jugados ha hecho cuatro goles. Mientras que en la Liga MX solo ha jugado cuatro encuentros. Sumó un gol en 173 minutos jugados. Sin embargo, el no tener una promotora le limitaba mucho en los minutos de la cancha. Haciendo evidencia en que si no tienes quien te promueva, simplemente no juegas. De hecho, dentro de Chivas había una puja por este jugador. Promofood se lanzó por él, pero también la empresa de Mario Ordiales, WVC. Quien fue la que se llevó al chico. No obstante, WVC tiene representación en Chivas. Y es con el pollo festeja Barridas Briseño. El nene opulento queretano Paolo Irizar. Dibon Magaña y Alejandro Organista. Mucha gente se quejaba porque este jugador tan técnico y de calidad no alineaba regularmente con Ricardo Cadena a pesar de tener talento. Sencillo, no tenía representación. Y es ahí donde nueva cuenta, quienes mandan en las alineaciones de los clubes simplemente son los representantes y los promotores. Los cuales son y serán un cáncer a nivel deportivo en este deporte tan lucrativo. Por eso, a la hora de sepultar a un técnico o de quemarlo en la hoguera, habrá que ver si realmente las decisiones que toma son de él o de quienes mueven a los jugadores dentro de los clubes profesionales. Otro de los factores por los cuales los jugadores de fútbol tienen cierto poder, aunque estos sean más malos que la carne de puerco, es cuando estos, aparte de llevar varios tiempos en la institución, gente que en realidad no es que tenga peso y poder, sino que simplemente son peones, son los ojos de los dueños o de la gente de confianza de los dueños. Dos ejemplos claros son el Cata Domínguez y Rafael Baca, como ya lo habíamos mencionado en el último video que le hicimos a los recomendados de Cruz Azul. De nueva cuenta, aparece este tema. El Cata Domínguez por mucho tiempo fue vástago político de Billy Álvarez, de su gente, y siempre será los ojos y la mente en el vestidor de los celestes. Por ejemplo, antes de que Billy saliera de escena en Cruz Azul, este se encargó de becar a tipos como Julio César Domínguez por allá del 2020, donde le hizo una renovación espectacular de tres años, pues hasta el 2023 se acabaría su contrato. En una entrevista, como se ve retratado en pantalla, el Cata no dejaba de sonreír de gusto. La beca seguía y se pavoneaba porque su amigo Billy le había dejado tres años más en el club a cambio de que siempre pasara lo que se decía en el vestidor. Pasaba el tiempo, los entrenadores, pero el Cata siempre estaba allí, sumando partidos pese a su mala técnica y su poco talento. Según el portal Salary Sport, el sueldo anual de este sujeto asciende a los 15.724.280 pesos con un salario semanal de 302.000 pesos. Una auténtica locura para un tipo que lleva ordeñando a Cruz Azul, todo por ser uno de los becados inamovibles de Billy Álvarez. A veces uno se pregunta, ¿por qué el Cata nunca salió de Cruz Azul? Fácil, porque siempre ha sido malo, ¿quién lo iba a querer? Su carrera se hubiera acabado en un 2x3. Tampoco es tonto. Rafa Baca no canta mal a rancheras. Con un salario de 11 millones de pesos anuales, es uno de los mejores pagados del club por hacer nada al igual que el canterano Celeste. Otros jugadores que estuvieron becados ahora en Pumas fueron gracias a Ares de Parga. En su momento fueron el Pollo Saldívar, Alan Mosso, David Cabrera, entre otros. Estos jugadores eran de todas las confianzas del expresidente de los Pumas. Ares siempre fue un pillo y ocupaba a jugadoras para saber cómo estaba el vestidor. Incluso al Pollo Saldívar lo premió luego de aquella actuación desastrosa en Liguilla ante la América donde terminaron goleados 7 goles contra 2 en el global. Durante toda la gestión de Ares de Rata, ni Mosso ni el Pollo Saldívar estuvieron sentados en la banca, pese a su pobre nivel futbolístico. La idea era que además de que los hoteles que se construyeran en ese momento se buscara una reelección con el patronato, cosa que no sucedió, pero eso sí, los medios de comunicación deportivos nunca dejaron de bailarle a ese sujeto por sus supuestas finanzas sanas. Mientras que el equipo se iba a la basura y los becados muy bien gracias, hasta en su momento intentó promoverlos para que jugaran en el tri. En este punto se tiene que poner sobre la mesa el fracaso y los números de algunos hijos de exfutbolistas, de políticos y de gente de la farándula quienes han tenido las puertas abiertas de diversos clubes de la Liga MX. Aunque sus condiciones físico-atléticas y sus capacidades técnicas no sean las que necesita un jugador profesional. Sin embargo, ya sea por amistad, por compromiso o porque le están inyectando mucho billete al becado, este tipo de jugadores tienen que jugar sí o sí, y los medios tienen que hablar bien de ellos a como dé lugar. El primer ejemplo que vamos a poner sobre la mesa es el de Juan José Calero, el flamante, contundente y poderoso delantero, que fue presentado como la promesa del Pachuca. Debutó en el 2015 y estuvo en la Bella Irosa hasta el 2018. En todo ese tiempo tan solo vio acción en 25 partidos y tan solo pudo marcar dos goles en partidos oficiales. Según el portal Transfer Market, el León estuvo tan solo un año, tuvo acción 19 encuentros, no metió goles y solo puso dos asistencias. De ahí partió con los mineros de Zacatecas, donde tuvo mejor participación, jugó 49 partidos, metió 15 goles y puso cuatro asistencias. Con estos números le bastó para que lo colocaran en el fútbol portugués. Primero con el equipo Vicente Gil de la Primera División, donde tuvo acción en nueve partidos y anotó un gol. Actualmente está en el Club Deportivo Nacional de la Segunda División Portuguesa, donde ha participado en tres partidos sin meter goles. Hasta ahora la beca sigue vigente con Tuzolandia, de alguna manera. Paolo Irizar es un mirrey que proviene de una familia opulente de Querétaro, al grado que lo blindaron de su inminente fracaso en el fútbol y por eso le pagaron la carrera de administración en la Nahuac. Su paso por el fútbol mexicano ha sido un trascendente y desde julio del 2020 hasta el día de hoy ha vestido las camisetas de Gallos Blancos, de Xolos de Tijuana, del Toluca, Dorados, Chivas y Tapatío. Este niño privilegiado solo pudo anotar dos goles en el máximo circuito. Con Sinaloa metió seis goles y en el Tapatío lleva cuatro. En la actualidad solo fue convocado al partido de Chivas contra la Fiera y estuvo todo el tiempo en la banca. Sin embargo, por el influyentismo ha formado parte de la selección mexicana en procesos inferiores con el Chima Ruiz y el Potro Gutiérrez. Con el Tata fue convocado un amistoso frente a Trinidad y Tobago, partido en el que jugó 63 minutos y se fue sin pena ni gloria. Otro jugador que nació con el camino de Apechito, con todas las oportunidades del mundo y que ha terminado por ser un fracaso rotundo, es Sebastián Fácil. El hijo de Andrés Fácil, el dirigente deportivo y empresario ligado a varios clubes del grupo Pachuca. Quien además es la mano derecha del Pachuco Mayor, Jesús Martínez. Tras haber fracasado en el fútbol mexicano, anduvo deambulando por el fútbol centroamericano. Primero con el Guadalupe del fútbol costarricense y después con el River Plate de Ecuador. Aunque ahí solo estuvo cuatro meses y no existen registros de su trayectoria con ese club. De ahí vino su mejor momento con los mineros de Zacatecas, donde estuvo de julio del 2017 a enero del 2020. Donde vio acción en 61 partidos, recibió 67 goles y mantuvo su arco en ceros en 21 juegos. Sus palancas lo llevaron un semestre a León, pero solo a calentar banca y sus representantes le encontraron a Comodo en Ecaxa, donde tuvo la oportunidad de mostrarse en tres partidos pero recibió cinco goles. En el 2022 regresó a la Liga de Ascenso, donde jugó 16 partidos y recibió 20 goles con el Tlaxcala. En la actualidad terminó en la segunda división del fútbol uruguayo con el Atlético Atenas, donde ha participado en 21 juegos y le han clavado 19 goles. Otro caso fue el de José Carlos Van Rancky, en donde un joven llega al máximo circuito gracias a sus parentescos e influencias, ya que es sobrino del burro Van Rancky, un tipo muy influyente en Televisa y con algunos gobiernos federales pasados. Este jugador arrancó en Pumas, donde tuvo un paso discreto, cumplidor y donde ha tenido lo mejor de su carrera con 180 partidos y 7 goles. Posteriormente vistió la camiseta del rebaño para la apertura 2018 y hasta el final de la apertura 2019, donde jugó en 44 partidos y anotó dos goles. Y en el 2020 fue prestado al Santos, donde tan solo jugó 25 partidos y a principios del 2021 aterrizó en la MLS para jugar con el Portland, donde ha tenido cierta regularidad, pues lleva 64 partidos jugados, un gol y 5.050 minutos en la cancha. Por otro lado, Ricardo y Ernesto Monreal son un par de jugadores profesionales cuyo mayor atributo es su vínculo familiar, con el político Ricardo Monreal, quien ha tenido una amplia trayectoria política, diversos cargos y su peso en Zacatecas es muy conocido. Ernesto se formó en las fuerzas inferiores del Pachuca, pero sus palancas no le sirvieron para debutar en el máximo circuito. Tras su fracaso, fue colocado con los Mineros de Zacatecas, donde tiene el gran récord de 95 partidos jugados, 6 goles y 2 asistencias. Por su parte, Ricardo se formó en las fuerzas básicas inferiores del Necaxa. Después fue cedido a préstamo a los Chapulineros de Oaxaca y a Pumas Tabasco. En la actualidad regresó a los Rayos, donde anotó un gol en el torneo pasado, y en la apertura de 2022, tan solo ha sido tomado en cuenta en 4 partidos donde ha entrado de cambio para jugar 50 minutos en total. Mucho ojo con este par de jugadores, quienes actualmente se desempeñan en equipos que juegan en territorio, donde su familia es influyente. Otro caso muy conocido y que no necesita de tantos datos es el de JJ Macías, un jugador que ha tenido una trayectoria pobre, mediocre y muy criticada en el fútbol mexicano. Este hijo de papi tuvo su buena época con la fiera, pero regresó a las chivas para tener mayor reflector. Sin embargo, se ganó el odio y el repudio del vestidor. Pero no le importó, porque se encaprichó y se aferró a irse a jugar a Europa, aunque solo fue a morder banca, ya que solo jugó 7 partidos con el Getafe, y tan solo participó en 198 minutos. A principios de este 2022, regresó con la cola entre las patas al rebaño, y se ha tenido que conformar con enfrentarse a su triste realidad. Que es un tipo que se mantiene en las canchas porque su padre, quien es un poderoso empresario aceitero, tiene el capital para tener contento a su hijo mimado en Chivas. Finalmente, hay que hablar de uno de los jugadores con la beca más grande hasta ahora. Se trata de Santiago El Chasquito Jiménez, cuya carrera ha sido exitosa gracias a las relaciones de su padre que ha tenido en el fútbol. Es muy importante resaltar que este delantero ha sido ampliamente promovido por los medios de comunicación, que las televisoras lo han inflado hasta donde han podido, y que debido a sus atributos físicos, a que cumple con los estándares que le encantan a los patrocinadores, y por las palancas de su padre, Santiago siempre tuvo muchas oportunidades para romperla en el fútbol mexicano. Sin embargo, si nos vamos a sus números, no representan la imagen y la realidad detrás de toda su campaña de marketing, pues con el Cruz Azul tuvo acción en 104 partidos y tan solo metió 20 goles y puso 11 asistencias. Números muy pobres para quienes pretenden venderlo como una estrella. Hablando en cuestión porcentual, El Chasquito jugó tan solo el 56% del tiempo efectivo que estuvo en la máquina. Tiene una media de un gol por cada 5.2 partidos y de una asistencia por cada 9.4 encuentros. Mientras tanto, a su llegada al fútbol holandés, solo ha jugado 14 minutos en dos partidos, donde no se ha visto nada de talento, ni siquiera un chispazo. Sin embargo, la prensa mexicana lo vendió como el arma secreta, como el héroe y el posible salvador de la selección mexicana para acatar 2022. Hace muchos, pero muchos años, en el fútbol mexicano había muchos jugadores nacionales que se ganaban un lugar en sus equipos y en el corazón de la afición, gracias al talento que había en sus piernas. Sobre todo, es importante recordar que en los años de oro del fútbol mexicano, uno de los puestos clave en los equipos profesionales estaba en los visores del club, quienes se encargaban de recorrer las ligas llaneras de todos los estados en busca de material, de prospectos para sus fuerzas inferiores. De hecho, como es bien sabido, hay muchos casos de futbolistas que hicieron época, que se llegaron a convertir en grandes ídolos de la afición, pero que empezaron desde abajo, en el llano, y que provenían de familias de escasos recursos, como Héctor Herrera, Carlos Salcido, el Gallito Vásquez, Oribe Peralta y el mismísimo Cuauhtémoc Blanco, por mencionar algunos un poco más contemporáneos. Lamentablemente, en los últimos años, la Liga MX se ha enfocado más en el marketing, en la generación de recursos y en hacer del fútbol un negocio mucho más que un espectáculo. Y por eso, le han abierto las puertas a este tipo de jugadores apalancados, que no tienen talento, que no saben lo que es la pasión y mucho menos el compromiso. Sin embargo, lo más grotesco de este asunto es la forma en la que le han intentado maquillar la realidad y la calidad de estos futbolistas, quienes se apoyan en las falacias de los medios tradicionales y en la prensa deportiva que se vende por unos cuantos pesos para hablar bien de los becados, mientras una venda en los ojos con olor a efectivo les impide criticar con objetividad. De esta forma, es como poco a poco se ha ido aniquilando el talento genuino que existe en nuestro país. Pero ojo, porque es muy importante señalar que la crítica no se realiza simplemente porque un futbolista profesional haya llegado al máximo circuito gracias a sus recursos y palancas. Lo que se condena es la forma en la que este tipo de jugadores están ocupando una plaza que es inmerecida, que con su nivel futbolístico y lo pobre de sus trayectorias, es evidente que no desquitan sus oportunidades y privilegios, y que se mantienen en un club profesional, única y exclusivamente gracias a sus palancas e influyentismo. Porque se han dado casos de grandes futbolistas que llegaron al fútbol profesional gracias a una palanca. Basta mencionar el caso de la familia Sánchez porque el papá y el hermano del pentapichichi fueron profesionales. Su paso por el club universidad le abrió las puertas al niño de oro, pero este llegó con otro tipo de mentalidad. Otro caso muy por debajo de Hugo Sánchez y que no supo cumplir con las expectativas que generó cuando salió de Chivas rumbo al Manchester United fue el Chicharito, quien supo utilizar las palancas y la influencia de su padre para destacar en Guadalajara y después catapultarse. Evidentemente, su pensamiento y actitudes déspotas mandaron su carrera al bote de la basura y jamás pudo recuperar su nivel visto en Inglaterra y Alemania. Sin embargo, es otra muestra de un jugador que supo aprovechar su contexto para triunfar en el fútbol. Mientras tanto, la selección mexicana y la Liga MX viven una de sus crisis más grandes en talento y sangre nueva, en la que su nivel y el espectáculo que ofrecen es cada vez más pobre. Pero esta situación se ha originado por todo lo que se ha mencionado en este video. Porque mientras los jugadores becados, los hijos de papi, gente de las promotoras, los parientes de los políticos y de la farándula siguen ocupando los principales lugares de las canteras y de los cuadros titulares de los equipos de la Liga MX, el fútbol mexicano seguirá sumido en ese abismo que parece por ahora no tener un fondo. Pero dime, ¿qué opinas de este tipo de jugadores? Y sobre todo, ¿cuál crees que es el caso más infame de los becados en el fútbol mexicano? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.